Hola bebé Hola bebé Y suena ya el tambor A pumba, 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 pumbachero A bongo, 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 bongo cero Y que tengo el pumbachero, el pongo cero, el pumbachero Que se va, pumbachero, que se va ¡Fuego! 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 Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque ya he encontrado la diversión para mí Y es que ya he encontrado la diversión para mí Y es que ya me voy, mi vida A los carruseles Y es que ya me voy, chiquita A los carruseles 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 ¡Hey! ¡Te gusta la rizuría! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Y es que ya he encontrado la diversión para mí Y es que ya he encontrado la diversión para mí Y es que ya me voy, chiquita A los carruseles 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 Y es que ya me voy, mi vida a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles. Y a bailar, con saborcito, a pulpo Me dice el richarachero, yo no sé por qué será Me dice el richarachero, yo no sé por qué será Yo nunca digo mentira, siempre digo la verdad Yo nunca digo mentira, siempre digo la verdad Y hay un dicho que me ha dicho que me ha dicho Me dice el richarachero, yo no sé por qué será Me dice el richarachero, yo no sé por qué será Yo nunca digo mentira, siempre digo la verdad Yo nunca digo mentira, siempre digo la verdad Y hay un dicho que me ha dicho Y hay un dicho que me ha dicho ¡Sabor! Báilalo, siéntelo, gózalo El primo para ti en esta noche 15 de septiembre Alfredo y sus espados ¡El Pulpo! ¡Sapito! ¡Suscríbete al canal!